Dentro de las perspectivas del proyecto y dentro de lo que nosotros podemos hacer, le decía que hay compañeros demasiado temerosos, ¿verdad? Estuvieron demasiado temerosos de ir, por ejemplo, a las clínicas o hospitales. Entonces, este servidor ofrecía los servicios a nivel de asociación, pero obviamente, para recoger las medicinas e írselas a entregar a su casa. Aquí en Manu iban a hacer los kits, haber participado en algo que se les fue a entregar a compañeros y que todavía se les está entregando, porque no se han dado todo, pero se tienen que dar. Pero es bonito participar. Que no me pagan nada, no importa. Lo importante es que yo me sienta bien. Eso es como amable para mí. Dejar un pequeño recuerdo aquí, porque si mañana me muero, van a decir, me acuerdo cuando Lenin estuvo aquí el año pasado, o hace dos años o tres, que él vino y llegó aquí empacando. Qué bonito que lo recuerde. Gracias. 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 Gracias.